Iniciamos nuestra emisión del día de hoy con nuestra imagen del día, la cual se registró en la calle 37 con carrera séptima, esto en la ciudad de Bucaramanga, donde se presentó un incendio estructural en un apartamento de la zona. Al lugar, llegaron los organismos de socorro, quienes luego de varios minutos lograron controlar la situación. Hasta el momento, las autoridades aún se encuentran evaluando el monto de las pérdidas producto de la conflagración. Esta es la imagen del día en Oriente Noticias. Ahora ahí se ve bien.